Con el caballón Con el caballón A papi no le gusta Ver las chicas en su mini Él se pone nervioso Cuando se les marca el bikini En su mini mini Oh 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 En su mini mini Placas borradas En su mini mini Miren las piernas Con su mini mini También las cadenas Con su mini mini Y a la Stephanie Sin ella darse cuenta Se le gustaba todo Cuando se agachaba A ella que hermosa pierna Yo le miraba En su mini mini Oh 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 En su mini mini Placas gordas Con su mini mini Miren las piernas Con su mini mini También las cadenas Con su mini mini Everybody Viene hecho un bien pedacito de tela que te pone la mucheta para que quita los hombres. Viene hecho un bien pedacito de tela que te pone la mucheta para provocar. Y ni el chistín pedacito de telas que te pone la mochita para quíñita a los hombres Y ni el chistín pedacito de telas que te pone la mochita para provocar Hey baby, baila Y ni el chistín pedacito de telas que te pone la mochita para quíñita a los hombres Pine el chupín, pedacito de delante, se pone la muchacha para provocar. Pine el chupín, pedacito de delante, se pone la muchacha para cubrir a los hombres. Pine el chupín, pedacito de delante, se pone la muchacha para provocar. Eso, ahora queremos ver todo el mundo con las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba, chicas el coro, palmas arriba, palmas arriba. Y ahora que se vea el movimiento de cadera. La cadera, 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 la cadera. Suatemente para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Muevelo, muevelo. Sa, 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 sa. Pine el camaleón. Muevelo. Riguita, riguita, riguita. Todas las chicas solteras, muevelo. Sa, 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 sa. Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Lelo, lelo, maquinoladera, yo me voy para Inglaterra y me robo una morena o me robo una wela y maquina teams. Con mi maquina, maquina, con mi maquina, maquina, con mi maquina, me lleva a la maquina. Maquina, 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 maquinita helandera. Rida. Rida. Máquina holandera 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 Riguita Máquina holandera 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 La noventa, sesenta, noventa, medidas que son de tu cuerpo Cada día te veo mi güera, me dejas todo perpe, 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 perpe En bikini pasas por la playa, mi nena que lindo huermo Me pones rete nervioso, me dejas todo perpe, 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 perpe Ajá, ajá ¡Cumbia! La noventa, sesenta, noventa, cadera, cintura y pecho Me pones rete nervioso, me dejas todo perpe, 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 perpe En bikini pasas por la playa, mi nena que lindo huermo Me pones rete nervioso, me dejas todo perpe, 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 perpe Así le dicen a mi bien, así le dicen a mi bien La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Así le dicen a mi novia, así le dicen a mi novia La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa No hay guitar, no hay guitar Ajá, ajá Otra vez Así le dicen a mi novia, así le dicen a mi novia La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Así le dicen a mi vieja, así le dicen a mi vieja La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Así le dicen a mi vieja, así le dicen a mi vieja La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Así le dicen a mi vieja, así le dicen a mi vieja La noventa, sesenta, noventa, la noventa, sesenta, noventa Y llegó el sabor Bueno, bueno Eso, todo el mundo con las palmitas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Eso, eso Así se baila Mi gente hermosa de Tabasco Estamos en vivo y a todo color para todos ustedes El Camaleón de los Ligados Como tú no sabes, es el Camaleón Vamos a la La Toría Ya para Carlos Así lo baila Así lo goza, arriba Así le dicen a mi dovia Así le dicen a mi dovia La 90, 60, 90, la 90, 60, 90 Así le dicen a mi vieja, así le dicen a mi vieja La 90, 60, 90, la 90, 60, 90 Ahí nomás quedó Tabasco Con el caballón Yo nunca voy a olvidar A mi tierra tabasqueña Y aunque el ego es sobella Yo la quiero mucho más Cuando me pongo muy triste Mando a hacer un saumerio Al estilo de la choperi Le pone concha de coco Coloche y mucho bacal Le pone grande cocoa Café y mucho maíz Y hasta su chilito macho Y comienzo a recordar Como mi Tabasco no hay otro más Como mi Tabasco no hay otro más Un momita vasco, no hay otro más Es bonita la capital De mi tierra dabas que ella Yo me voy a Balacán, a la tierra de mi madre Porque quiero navegar Por el río Sumacita Hasta el puerto de frontera Tierra donde yo nací Una mañana de abril Sí, sí, es mi linda tierra Que yo la quiero que nunca la podré olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la podré olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la podré olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la podré olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la podré olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la podré olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la podré olvidar Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la podré olvidar Por muy lejos que me encuentre La marimba chiapaneca La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Eso allá para las chicas del coro La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Iluminación Si, si, es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la voy a olvidar Por muy lejos que me encuentre Es mi linda tierra que yo la quiero que nunca la voy a olvidar Por muy lejos que me encuentre Saca bailar a Lady Saca bailar a Teresa Saca bailar a Gabi Saca bailar a Rigetta A ella no le interesa Si, si, lo que quieres bailar A ella no le interesa No, no, lo que quieres gozar Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya verás que placer Si quieres conocer a una bonita mujer Sácala a bailar y ya verás que placer Te baila cumbia con reggaeton Y baila mambo con emoción Se baila cumbia con reggaeton Y baila mambo con emoción Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Saca bailar a Lady Saca bailar a Lady Saca bailar a Lady Saca bailar a Gaby Saca bailar a Enriqueta Se baila Rico Saca bailar a Enriqueta Saca bailar a Teresa Saca bailar a Gaby Saca bailar a Enriqueta A ella no le interesa Si, si, lo que quieres bailar A ella no le interesa No, no, lo que quieres gozar Si quieres conocer una bonita mujer Sácala bailar a Cumbia Y ya verás que placer Si quieres conocer una bonita mujer Sácala bailar a Cumbia Y ya verás que placer Se baila cumbia con reggaeton Y baila mambo con emoción Se baila cumbia con reggaeton Y baila mambo con emoción Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Saca a bailar a Lady Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Gabi Saca a bailar a Enriqueta Saca a bailar a Lady Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Gabi Saca a bailar a Enriqueta A ella no le interesa Si, si, lo que quieres bailar A ella no le interesa No, no, lo que quieres gozar Si quieres conocer Una bonita mujer Sácala a bailar Y ya verás qué placer Si quieres conocer Una bonita mujer Sácala a bailar Y ya verás qué placer Te baila cumbia con reggaetón Y baila mambo con emoción Te baila cumbia con reggaetón Y baila mambo con emoción Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Saca a bailar a Lady Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Gabi Saca a bailar a Enriqueta Saca a bailar a Lady Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Gabi Saca a bailar a Enriqueta Muevelo Con el cabaleón Y llegó El caballón Con el chiqui chapá Saca Cuando me voy a la calle me dicen el chiqui chapá Porque cuando camino a mi nadie se me escapa Cuando yo voy deprisa y me mira la muchacha Todas a blanquedito, ahí viene el chiqui chapá El ritmo que toque se tanto el chiqui chapá Y cuando me hacen ruedas un gran señor Y pido que se salga haciendo el bailar El chiqui chapá chapa ya llegó Cuidado señoritas con este señor El chiqui chapá chapa ya llegó Que Juana en la cubana saca por favor El chiqui chapá chapa ya llegó Que a la negra no pasa le quito el sabor El chiqui chapá chapa ya llegó No solo baila cubata ni roca Cuando voy a los bailes a bailar chichaca El ritmo que toque se tanto el chiqui chapá Y cuando me hacen ruedas un gran señor Y pido que se salga haciendo el bailar El chiqui chapá chapa ya llegó Cuidado señoritas con este señor El chiqui chapá chapa ya llegó Que Juana en la cubana saca por favor El chiqui chapá chapa ya llegó Y a la negra no pasa le quito el sabor El chiqui chapá chapa ya llegó No solo baila cubata ni roca El chiqui chapá chapa ya llegó El chiqui chapá chapa ya llegó El chiqui chapá chapa ya llegó Cuidado señoritas con este señor El chiqui chapá chapa ya llegó Que Juana en la cubana saca por favor El chiqui chapá chapa ya llegó Y a la negra no pasa le quito el sabor El chiqui chapá chapa ya llegó No solo baila cubata ni roca no roca El chiqui chapá chapa ya llegó El chiqui chapá chapa ya llegó El chiqui chapá chapa ya llegó Cuidado señoritas con este señor El chiqui chapá chapa ya llegó Que Juana en la cubana saca por favor El chiqui chapá chapa ya llegó Y a la negra Tomasa le quito el sabor Y el chipi, chipi, chapa, chapa ya llegó No solo baila cumbia, también rock and roll